Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo un video especial desde los almacenes de distribuciones y fuentes. Así que empecemos. El día de hoy estoy aquí porque es un día especial. Hoy llega el embarque directo desde España con todas las novedades y el restock de la editorial Alba. Con todas sus colecciones. Entonces ahora sí, las personas que estuvieron esperando los libros que compraron en preventa. Pues ya van a estar en esta semana en sus casas. Probablemente cuando se publique este video ya van a estar disfrutando de sus libros en sus hogares. Algunas personas estuvieron un poco inquietas porque no llegaban los libros de la preventa. Pero recuerden que pues todo viene desde España. Literalmente cruzaron el océano en barco para llegar a México. Y pues ahorita el mundo es un caos. Hay mucha locura por todos los temas internacionales que saben que estamos viviendo. Entonces a veces se retrasan las cosas. Y el embarque se retrasó. Y por eso no habían llegado los libros a México. Pero ya es el día. Hoy ya estoy aquí. Y les voy a estar mostrando todo lo que está llegando ahorita de Alba. Todas las novedades que ya ahorita van a estar en México. Para que sepan de estos autores que ahorita yo he estado descubriendo. De los libros que me emocionan. De los libros que yo me voy a llevar también a mi casa. Bueno, les voy a enseñar un poquito de todo. Y pues estoy muy feliz de estar aquí. Hace unos minutos hicimos un en vivo desde la cuenta de distribuciones y fuentes. Y por Instagram les conté que teníamos una sorpresa. La sorpresa fue que regalamos por allá un libro. Así que esténse al pendiente. Porque si no compraron en preventa. Esténse al pendiente. Porque ahorita que ya regresen los precios normales. También les voy a traer un código de descuento. Para que se animen con algunos de estos libros que están llegando en estos momentos. De verdad que ahorita estoy aquí grabando. Pero allá afuera están descargando las cajas. Y pues ahorita les voy a llevar para que se den más o menos cuenta. De lo que vamos a estar viendo ya en estos próximos minutos. Entonces vamos con ello. Vean, ya aquí están descargando las cosas. Todos los títulos. Y pues sacaron primero todo lo que es Alba clásica mayor. Y hay algunas novedades. Otros libros que estaban agotados. Vean como este. Este es uno de los que yo me llevé en la preventa. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Con ilustraciones de Hugh Thompson. Creo que ya les hablé ya de este ilustrador. De hace un rato. De hace tiempo cuando hablamos del grabado. Y pues todos los libros. Pues se agotan rapidísimo. Porque llegan pocas piezas. Entonces vean por ejemplo acá está. Desde los. De los. Siempre he tenido problema en pronunciar este. Este título. Por acá tenemos. Vean más. Orgullo y prejuicio. Muchos títulos. Así que pónganse abusados. Lejos del mundanal ruido. Miren a ver que otro nos encontramos por acá. Acá está. Vida y aventuras de Martin Chuslewitt. De Charles Dickens. Este título tampoco lo ubicaba de este autor. Acá está. Lo más selecto. Cuentos y novelas de Henry James. Y pues vean. O sea vean vean esto. Son bastantes bastantes títulos. Y no solamente de Alba clásica. Por acá tenemos otros títulos. Como este. De pedagogía. De los que les he platicado. Que tiene Alba también. De cómo escribir. En general no. Un guión. Una novela. Tienen también libros como de texto. Acerca de eso. Y. Ahorita van a ir saliendo poco a poco. Porque vean. Todavía están todas esas cajas. Sin desempacar. Entonces. Ahorita vamos a ir viendo más cositas. Pero. Algo que me emociona. Es que veo que también trajeron libros. De esta editorial. Española. Que se llama Nabona. Tienen también muchos libros interesantes. Y vamos a ver. Esperemos ahorita. Que poco a poco vayan saliendo las cosas que trajeron. Vean este de Simón de Beauvoir. Lo tenía pensado comprar. Y vean aquí también. Ya les llegó a Encifuentes. Pero si vean. Hay mucho. Mucho que ahorita. Por descubrir. Por descubrir. En todas estas torres de libros. Otro tipo de historias. Aparte de lo que podemos encontrar. En Alba Clásicos. Bueno. En todas las colecciones de Alba. Miren. Aquí hay uno. Ya encontré uno. También interesante. Cuentos rebeldes. De Francis Scott Filgera. Y vean. Es de esta misma editorial. Creo que todo. Esta torre de libros. Creo que es de la misma editorial. Y si vean ahorita. Algo igual interesante. Les voy a ir contando. Miren estos. Son unos audiolibros. Que incluye. El CD. Y dice que son audiolibros bilingües. Por ejemplo. Este es de Kazuo Ishiguro. Y no ubicaba yo estos títulos. Hay varios. También hay uno aquí de. Aquí está. Vean. Bram Stoker. Y trae la copa de cristal. Y la Esquad. Vean. Son libros chiquitos. Pero está muy padre. ¿No? Eso. Vean acá. Una pesadilla con aire acondicionado. De Henry Miller. Este también se ve interesante. La ruta del tabaco. De Erskine Caldwell. No trae ilustraciones. Pero se ve. Se ve interesante. A ver qué más hay acá. Franz Kafka. En la colonia penitenciaria. Y la condena. Vean. Es un librito de tapas duras. Miren este. Poesía erótica. De John Donne. Está muy bonita la edición. Tapas duras también. Bien. 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 Como pueden ver ya estoy en mi casa y fue una locura ver llegar el embarque. Saqué tantas y tantas cajas con libros increíbles. No saben lo emocionada que estaba ahí viendo todo lo que había llegado de España. Yo creo que todos aquí amamos este editorial y sabemos lo muy buena que es Alba. Y pues solamente ahorita quería mostrarles los libros que yo me llevé a casa. Porque yo también compré algunas cositas en la preventa. No quise dejar pasar la oportunidad de tener un libro que estuvo sin stock mucho tiempo. Que incluso también en Casa de Libros de España está agotado. Entonces dije, bueno ahorita hay que aprovechar que lo tienen aquí nuestros amigos de Cifuentes. Que consiguieron tener stock otra vez. Y antes de pasar al unboxing, bueno a que les muestre las cosas que yo me traje a casa. Solamente les quería decir algunos de los títulos que van a estar disponibles ahorita como novedad. Digo aparte de todo el catálogo que ya conocen de los libros de, bueno de estas ediciones. Que ya se han vendido con anterioridad de los típicos clásicos que se conocen de este editorial. Ahorita también llegaron muchas novedades. Por ejemplo, en Alba Clásica llegó un libro que se llama Cuentos de Tatuajes de John Miller. Este es el tema supongo de estas narraciones como todo que tenga que ver con este arte. También tenemos los otros Sherlock Holmes de varios autores que supongo que van a ser relatos de misterio policíacos. Que están inspirados o son parecidos al estilo de Arthur Conan Doyle. También por acá tenemos Los periódicos de Henry James. Otro libro muy importante. Y en Clásica Mayor tenemos El Adolescente de Dostoyevsky. Los Embajadores también de Henry James. Y La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Un escritor español del que ya les he platicado un poco. En Minus vamos a tener también como novedad Agnes Grey de Anne Bronte. La Conquista de Plazance de Emile Sola. La Fortuna de los Rogan también de Emile Sola. Humillados y ofendidos de Dostoyevsky. La Jauría también de Emile Sola. Los Libros de Cuentos de Willa Cather. Y Mary Barton de Elizabeth Gaskell también en esta edición. Que como saben es un poco económica porque este libro solamente estaba en Clásica Mayor. Y por eso es por lo que yo no lo he leído porque se me hacía un poco caro. Pero ahora ya está la opción de leerlo también en esta otra colección. Lo mismo va a pasar con Norte y Sur que también ya llegó en edición Minus. El Vientre de París de Emile Sola. Que fue un libro que estuvimos regalando el otro día a través de un en vivo con la gente de Cifuentes. Que nos hizo el favor de darles a ustedes si es que estuvieron atentos de las redes sociales. Esta sorpresa de que bueno contestaron unas preguntas y alguien se llevó este título. Por ejemplo también otro que va a estar es como parte de otra colección de moda. Es Viaje a Través de la Moda. Que es un libro que recopila pues esto ¿no? La historia de la moda. Se habla de diferentes diseñadores. Si no me equivoco trae algunas ilustraciones. En contemporánea viene Campos Azules de Julia Zora. Devoción de Hannah Kent. Que también es uno de los que estaba esperando. Proscrita de Anna Nort. La representación de Claire Thomas. Y El Tránsito de Venus de Shirley Hazard. Estas son novelas pues contemporáneas como lo dice el título. Entonces la verdad es que no tengo tanta información. Pero entre que estuve viendo los libros ese día que llegaron. Se me antojó mucho Proscrita. Porque leí la sinopsis y me pareció increíble. Me encantó la portada. Entonces me gustaría leer ese libro. Que la verdad es que no lo conocía. También llegaron otras cosas. Por ejemplo en el caso de los libros infantiles. Tenemos el libro que se llama. Los premios de la gente. Que habla de diferentes personalidades. Está muy bonito. Lo pude ver en vivo. Y la verdad es que la portada está increíble. Y hablando de infantiles. También llegaron algunas novedades dentro de la colección de Pequeña y Grande. Como el título de Pablo Picasso. El de Pina Bausch. También Rosalind Franklin. Y el de Steve Jobs. En poesía tenemos como novedad el título de Millennials. Que son varios autores contemporáneos. También va a estar la poesía completa de Anne Bronte. Y una de mis colecciones favoritas. Que ya les he contado que es Rara Abis. Trajo estos nuevos títulos. Que es Aquí vivió Nefertiti de Mary Shaw. Cecil de Elizabeth Elliot. El césped de manzanilla de Mary Wesley. Que ya les platiqué también. De que tengo muchas ganas de leer este libro. Que es una de las novedades que más me llamaban la atención. También Ciudadana de Segunda de Bucci Emichetta. Por pura amabilidad de Doris Langley Moore. Y Últimas noticias de la duquesa de Caroline Blackwood. Y pues ¿Qué les digo? La verdad es que aparte la lista de todas las... Todo el resto que va a tener Cifuentes es muy grande. Hay muchos títulos que pues a veces cuesta trabajo conseguir. Y que hay que aprovechar cuando recién llegue el embarque. Que es justo este momento. Así que si quieren conseguir alguno de los libros. Ya sea de Alba o de alguno de sus sellos. De sus colecciones. Ya sea Raravis, Clásica, Clásica Mayor, Minus. Ahorita es el momento para que aprovechen. Y pues solamente les quería comentar estos libros nuevos. Que es la novedad. Hay mucho de donde platicar todavía. Pero creo que no acabaría si les contara todo. Todo lo que llegó en ese momento. Y pues les quería mostrar lo que yo me traje a casa. Miren me dieron una bolsita de Cifuentes. Es muy bonita, reusable. Y pues ustedes ya conocen lo lindo que son sus envíos. Si nunca han comprado en Cifuentes. Pues les muestro un poquito de cómo llegan estos paquetes a casa. Son divinos. Les dejo un acercamiento de esta etiqueta. Que era en honor a los 20 años de la distribuidora. De su aniversario. Y el papel, vean también. Es una pasada. Ahorita les voy a mostrar. Déjenlo abro para que no me esté peleando aquí en cámara. Y les enseño ahora sí los libros. Ya abrí el paquete. Si quieren ver a detalle de cómo luce el paquete. Les voy a dejar un reel en mi Instagram. Donde abro paso por paso. Y puedan ver lo bonito que Cifuentes manda siempre sus paquetes a sus clientes. Y vamos a empezar con esta nota de agradecimiento. Que nos mandan siempre en cada uno de los envíos. Y el primer libro que tengo aquí es. Protege a tus hijas de Diana Tutón. Y en cada uno de... Bueno, con cada uno de mis libros que pedí. Me mandan un separador. Vean, está aquí también el sello de Cifuentes. Y les voy a platicar un poquito de por qué quise comprar este libro. Como ya les comenté, Rarabi se ha convertido en una de mis colecciones favoritas de Alba. No me han fallado hasta ahorita con todos los libros que he leído de esta colección. Y me llamó mucho la atención que... Bueno, cómo nos plantea aquí el libro. Bueno, la persona que nos está incitando a comprar el libro. ¿Qué pasaría si la señora Bennet de Orgullo y Prejuicio, en vez de desvivirse por casar a sus hijas, se empeñara justo en todo lo contrario? Añadamos un toque de Mujercitas. Y de la mezcla resulta esta extraordinaria y atribulada comedia del siglo XX. Y pues ya saben cuáles son mis gustos. Las personas que siguen el canal sabrán que Jane Austen, Mujercitas, mi clásico favorito. Esta mujer que escribe increíble. Y pues no sé, igual y resulta que no. Igual y resulta todo en una decepción. Pero no sé, ya con esto a mí me tienen más que ganada. El libro es de 1953. Y ya lo había querido comprar la vez pasada en Cifuentes. Pero fue uno de los títulos que se acabaron más rápido. Cuando vi ya no estaba disponible. Y pues aproveché ahorita con el restock. Entonces este es el primer título. Protege a tus hijas de Diana Tuton. Luego sigue este librazo. Que hay que portada tan bonita. Y vean el separador también. Es muy lindo el separador que me mandaron. Ay, lo tenía al revés. No sé si está enfocando ahí. Pero es un paisaje muy bonito. Y creo que hasta ahorita es uno de mis favoritos. De los que me han mandado. El libro es Devoción de Hannah Kent. Ya leí yo, me parece que Los Buenos. Y fue un libro increíble. Me encantó. Ya les he platicado de esta autora. Vayan a ver la reseña. Creo que es un libro más que perfecto para el spooky season. Así que si están buscando como algo histórico. Con tintes como realistas. Pero algo de fantasía. Bueno, no fantasía como magia. Sino sí magia. Pero como de la creencia popular del folclor. Y por eso me gustó mucho esta autora. Como retrata. Como las tradiciones de los lugares donde se inspiran sus novelas. Y este libro dice aquí que... Dice Prusia 1836. Hannah es una joven de 15 años amante de la naturaleza. Que prefiere correr libremente por el bosque a vivir según las normas. En su aldea no tiene amigos. Y todos la consideran rara hasta que conoce a Thea. Viven en una comunidad de viejos luteranos disidentes. Cuando empieza la persecución religiosa. Se ven obligados a huir. Y se embarcan en un viaje en condiciones infrahumanas a Australia. Durante seis meses en el océano viven privaciones brutales. La tragedia se desata. Pero el amor entre Hany y Thea es tan fuerte. Que nada puede romper su vínculo. Una vez en el nuevo continente. Dios, la sociedad y hasta la propia naturaleza decretan. Que su amor es imposible. Pero dentro de lo imposible anida la devoción. Devoción, la nueva novela de Hannah Kent. Confirma después de sus éxitos internacionales. Ritos funerarios y los buenos. El talento excepcional de la autora. En un nuevo territorio donde la luz se impone a la oscuridad. Pues suena increíble. Yo creo que este libro no va a decepcionar. Tengo todavía pendientes ritos funerarios. Y yo creo que sí lo quiero leer antes de Devoción. Pero ojalá que ahorita en otoño me pueda aventar. Alguno de estos libros de Hannah Kent. Porque en serio que no, no, no falla esta autora. Por lo menos, o sea, solamente he leído un libro de ella. Y ya tengo toda mi confianza en su escritura. Y el último que les quería enseñar es... Bueno, primero les muestro mi separador que me mandaron. Y es esta cosita que llevaba queriendo hace tanto tiempo. Orgullo y prejuicio en la edición de Alba Clásica Mayor. Que yo nunca le había tenido esta edición porque sí es un poco cara. Pero me llama la atención porque dice que trae ilustraciones de Hugh Thompson. Y también el año pasado cuando llegó igual Embarque de Cifuentes. Tuve la oportunidad de verlo en vivo y pude ojearlo. Y dije, tengo que comprar este libro. En ese momento no lo pude comprar porque me fui con otras novedades. Pero dije, ahora sí, para mi cumpleaños. Tengo que conseguir Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Saben que es una de mis novelas favoritas de la autora. Y pues me fui y compré este en vez de Emma. Que ese es mi libro favorito de la autora. Por el tema de las ilustraciones, ¿no? Dije, bueno, si voy a agregar un libro que ya tengo como en mi librero para la colección. Pues que tenga algo extra, ¿no? Y en este caso son las ilustraciones. Vamos a abrirlo para que lo puedan ver un poquito más a detalle. Déjenlo con cuidado porque no lo quiero lastimar. Aquí está. Vean, tiene su sobrecubierta con esta portada que hace alusión a las primeras ediciones de la novela. Creo que quien ya tiene novelas eternas o ha coleccionado esto o sabe un poco de esta colección. Sabrá, ¿no? Lo que significa esta portada. Y tenemos sus guardas. Vean, tiene esta guarda. Y se la vamos a quitar para poder ver un poquito más del libro en sí. Vean, abajo trae también la misma ilustración. En la parte de atrás, recuerden que estas ediciones son de color dorado. Y vamos a empezar. Vean, desde el inicio ya trae aquí una ilustración. Miren, también trae al principio del capítulo este detalle con esta ave tan imponente. Y pues sí, miren, al inicio de cada capítulo trae alguna ilustración. Y creo que sí, las ilustraciones las podemos ver al inicio de cada capítulo. No sean ilustraciones tan sencillas, a pesar de que vienen como a un medio de página. Sí son ilustraciones elaboradas. Ya les he contado también de este ilustrador, Hugh Thompson. Creo que en mi video de grabado les hablé de este ilustrador. Y vean, aquí es donde podemos encontrar las ilustraciones. Entonces sí trae bastante. Según yo, al principio de cada capítulo vemos una ilustración diferente. Entonces creo que fue una muy buena decisión comprar esta edición para tenerla. Si les soy sincera, hubiera preferido que la ilustración estuviera más grande, como con la página completa. Pero aún así se agradece. No todos los libros de Alba vienen ilustrados. Por eso me gustó también mucho la edición de La Feria de las Vanidades. Porque ese también traía muchísimas ilustraciones del autor y me encantaron. Yo creí que este iba a ser igual así un poco más grande. Pero pues sí, está bien, ¿no? También otro detalle que me gustó es, vean, aquí al principio de la letra también trae un detalle ilustrado. En todas, en todas también está así como una persona, una pareja. Vean, aquí está la otra letra. Nunca había visto este tipo de ornamentación. Se me hace muy graciosa. Muy ad hoc con la novela. Y a pesar del drama. Y pues así, así está este libro. Aquí les enseño, miren cómo trae las estas guardas. Creo que va a ser uno de mis tesoros dentro de la colección. Porque tengo muchos libros bonitos de Orgullo y Prejuicio. Pero la mayoría son en inglés. Ediciones en español tan trabajadas, no tanto. Aparte de las de Alma. Pero como saben, pues Alma es más que nada la cosa de las ilustraciones, las tapas duras. No sé qué tan buena sea la traducción de esta novela de Alba. Pero supongo que no va a estar mal. Dice que tiene traducción de Marta Solís. E incluso, vean, también trae aquí un detalle ilustrado aquí al fondo. Y pues estos son los libros que conseguí yo en esta preventa que hizo Cifuentes. Cuéntenme ustedes cuáles son los libros que les gustaría tener de Alba en los comentarios. También tengo un video con toda mi colección de Alba y sus diferentes sellos editoriales. Sus colecciones como Rarabis, estas que ya les he platicado. Todos los títulos que tengo. Bueno, ahorita ya se han agregado algunos. Pero bueno, la mayoría que tenía hasta ese momento. Así que vayan a ver ese video. Por si les interesa conocer más de la editorial y saber qué es lo que les puedo ofrecer. O si no han decidido qué libro comprar o les da curiosidad. Pues allá creo que pueden también conseguir más información para estar informados. Y que se animen a hacer alguna compra en distribuciones Cifuentes. Y pues no me queda más que felicitar a Cifuentes. Que la verdad me encanta el trabajo que hacen de traer todos estos libros de importación. Yo sé que es difícil. Además también pues tengan en cuenta que ahorita con todo el tema de la pandemia. Con las cosas como están globalmente en el mundo. Pues también dificulta un poco todo este proceso de la importación. Incluso ahorita este embarque se retrasó un poco. Por cuestiones pues totalmente ajenas a distribuciones y fuentes. Ellos habían dado una fecha de entrega para la preventa. Pero no se pudo cumplir. Porque hubo este retraso. Y pues está fuera de sus manos tener como todo el control acerca de la llegada de los libros. Pero ya están aquí. Ya van a poderlos recibir en sus casas en los próximos días. Es más a lo mejor en el momento en el que salió este video. Algunos de ustedes como yo ya tienen sus libros en sus manos disfrutándolos. Así que pues si quieren apoyar a esta distribuidora comprándoles. Yo sé que son libros caros Alba. Yo sé que a veces por el precio es difícil comprar esta editorial. Pero vale cada centavo. Y yo creo que si son libros que crees que te van a gustar. Si son libros que crees que valen la pena. Vale totalmente la inversión. Y ya les he contado por qué me encanta tanto esta editorial. Y por qué me encanta colaborar con distribuciones y fuentes. Síganlos en sus redes sociales para que tengan pues toda la información. Chequen su sitio web. Ahí van a poder encontrar todas las novedades. Todo el restock de todos los libros que ahorita van a tener disponibles. Les repito aprovechen ahorita que hay todavía piezas de casi la mayoría del catálogo. Y pues también si no pronto van a estar en varias ferias del libro. Me han comentado que van a estar en el Zócalo. Que van a estar en Monterrey. En Guadalajara. Entonces si quieren comprar directamente con ellos. Si no pueden comprar en línea. Pues también los pueden visitar en sus ferias de libros. Donde van a estar presentándose. Y pues nada. Eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Y que puedan haber visto un poquito más de este proceso. De cómo llegan los libros directamente de España a México. Para que ustedes puedan disfrutarlos. Y pues ahora sí me despido. Si les gustó el video. Recuerden darle like. Suscribirse al canal. O darle a la campanita. Para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales. Para que sigamos platicando por allá. Y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy. Y espero verlos pronto aquí. En algún otro video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!